¿Saben qué es el homenaje a Jorge? Se cumplen siete años de su partida y nosotros lo queremos homenajear con cosas que formaban parte de su mística. Vamos a hacer una ceremonia a la Pachamama. Ustedes saben que él viajó como siete veces al Cusco. Siempre enamorado de nuestras culturas, de pueblos originarios. Y en principio lo que vamos a hacer es un homenaje a la Pachamama. Estamos en agosto, en su mes. La tierra está con la boca abierta esperando recibir todos los frutos para poder alimentarse y dar frutos. Así que bueno, vamos a pedirles colaboración a todos. En principio nosotros vamos a hacer un agujerito en la tierra. Le vamos a ir brindando distintos elementos. Los elementos centrales son el maíz, las hojas de coca y el vino. El resto de las cosas son importantes, pero les vamos a pedir a que todos participen con un poquito. Entonces, en principio, Maíz, que es la... Siempre le tiene que hacer la ruina de casa. Así que Maíz va a ser el agujerito en la tierra. Gracias. 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 Aprovechen a pedir lo que necesiten. Y agradecer todo lo que nos dan. Gracias. 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 No se me los doy en todos los diapositos, en medio de agosto, todo lo que quieran. Le vamos a poner... ¿Ya está? Ya le dimos, le voy a tomar a la persona. ¡Ay, Ginimón! Me viene tarde, Ginimón. Así no le va a dar nada a la tierra. Vamos, vamos, póngale... ¿Ya? Ahora el burro... Inderiso. ¿Dónde viederme, va, biga, barofira? ¿Dónde lleva la vac seasonal por favor... ¿Dónde viederme? Hoy viene. ¿Todo el mundo le dio de comer y de comer a la pancha de tierra? ¿Sí? Bueno, ¿vale? ¿Dónde está mal? ¡Ah! ¿Dónde está mal? Ahora cerramos esto. ¡Ay, me faltaría! ¡Echale un poquitito! ¿Qué tal? Todos le dieron de comer y le dieron de la pancha. ¡No, no, no, bien! Ahí vamos. ¡Otra sorpresa! Esto lo trajo Amelie, que es la persona que encuidó a Jorge en las últimas horas. Amelie es un genio y esto no tiene que ser. No, no puede 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 ser.